Go Sí Escucha Escucha y siente Sube el volumen, vas a enloquecer, enloquecer, enloquecer Entiende y siente De corazones rotos, soy el rey, yo soy el rey, soy el rey Me pierde el control Y en mi ritmo ponte a bailar, conmigo déjate besar, yo se te va a gustar, mi estilo te va a conquistar Quizás se mueven al compás, sé que no lo puedes evitar, ven y intentes luchar, mi estilo te va a conquistar Si es que yo soy así, mi vida es alojada, sin recibo ya mil, mi ley no es doble o nada Si es que yo soy así, con solo una mirada, vas a quedar de mí, por siempre enamorada Escucha y siente Y a tus amigas te pueden contar, pueden contar, que bien la pasarás, entiende y siente Estoy aquí, la fiesta va a empezar, va a empezar, la fiesta va a empezar Me pierde el control y en mi ritmo ponte a bailar, conmigo déjate besar, yo se te va a gustar, mi estilo te va a conquistar Quizás se mueven al compás, sé que no lo puedes evitar, ven y intentes luchar, mi estilo te va a conquistar Si es que yo soy así, mi vida es alojada, sin recibo ya mil, mi ley no es doble o nada Si es que yo soy así, con solo una mirada, vas a quedar de mí, por siempre enamorada Oye, yo soy así, pregunta por ahí, pero contigo Todo cambia cuando te acercas a mí, tus ojos me hacen sentir que estoy volando, volando Tu presencia, mi mundo completa, te haré mi princesa, hoy con un beso Me pierde el control, quizás se mueven al compás, sé que no lo puedes evitar, ven y intentes luchar Si es que yo soy así, mi vida es alojada, sin recibo ya mil, mi ley no es doble o nada Si es que yo soy así, con solo una mirada, vas a quedar de mí, por siempre enamorada Si es que yo soy así, sin recibo ya mil, mi ley no es doble o nada Si es que yo soy así, con solo una mirada, vas a quedar de mí, por siempre enamorada Oye, yo soy así Ey, mira esta canción, es mi canción y quiero que la escuches, ¿eh? Porque es para ti Ahora puedo ver lo que vale, ser sincero al hablarte de amor, ir liviano y sin equipaje, tu inspiración y omegación Ser valiente y tener coraje, no temes ser quien ahora soy En la ruta, cambiar paisaje, comienzo a ver el sol Si es el amor lo que arrancó, el dolor Es mi valor, la fuerza, el corazón Lo que cambió, hoy estoy mejor, estoy mejor Por ti, por mí Ahora puedo ver lo que vale, ser sincero en mi interior Transparente y sin maquillaje, me hace mejor Ahora siento en mi interior Ahora siento en mi la energía, y arriesgarme a lo que vendrá Soy mi propio capital, y no doble navegar con mi canción Es el amor lo que arrancó, el dolor Es mi valor, la fuerza, el corazón Lo que cambió, hoy estoy mejor, estoy mejor, estoy mejor por mí Hoy decido ser así, arriesgarme y a decir que sí Prefiero